Bueno, vamos a trabajar la página 13 de nuestro libro y arriba en el título dice Yellow, amarillo. Yellow, amarillo. Si queremos decir esto es amarillo, vamos a decir This is yellow. Esto es amarillo. Y si queremos decir el sol es amarillo, decimos The sun is yellow. El sol es amarillo. Bueno, y la actividad que hay que hacer en esta página en la parte de abajo dice trace the dotted line and color it yellow. Traza la línea punteada y colorea lo amarillo. Bueno, ahora vamos a trabajar la página 14. El título que dice Blue, blue, azul. Blue, azul. Si yo quiero decir esto es azul, digo This is blue. This is blue. Esto es azul. La actividad que vas a hacer dice Pace blue balls on the lake. Pega bolitas azules en el lago. Y ya hasta el segundo. ¡Gracias! I Artemiantes de la Cámara 12 de Ahorita.